En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con bonos, pagares, cuentas por pagar y pasivos a largo plazo. Primera pregunta, ¿qué es cierta? A. Los intereses de los bonos son deducibles de impuestos. B. Los intereses de los bonos no son deducibles de impuestos. C. Los bonos a los accionistas bajan los precios de los bonos. ¿O los bonos de son lo mismo que los pagarés? Bien, repasemos esto de nuevo, lo cual es cierto. Un interés sobre los bonos está sujeto a impuestos, o B. El interés sobre los bonos no está sujeto a impuestos. Ahora, fíjense, si ustedes tienen una pregunta como esa, quiero decir, no hay otro giro. No hay otro camino a seguir aquí. ¿Es imponible o no imponible? Entonces, lo que realmente hace es que, básicamente, si ves algo así, prácticamente elimina las otras dos opciones aquí, porque una de ellas tiene que ser verdadera y cubrir todas las opciones. Entonces, una pregunta de opción múltiple hace algo así, puedes decir, mmm, se reduce a A o B, pero si miramos a C y D, vamos a decir, está bien, los dividendos de C para los accionistas bajan el precio. Por lo tanto, los dividendos a los accionistas bajan los precios de los bonos. Así que los dividendos no tienen nada que ver con los precios de los bonos, o D dice que los bonos son lo mismo que los pagarés, y eso no es cierto. Los bonos no son lo mismo que los pagarés, así que nos quedamos con A y B, lo cual es cierto. Un interés sobre los bonos es deducible de impuestos, o el interés B sobre los bonos no es deducible de impuestos, y normalmente lo es. Y recuerden, lo que esto significa es que somos el emisor del bono, así que emitimos los bonos. Tenemos que pagar intereses, y eso no es bueno para nosotros. No nos gusta pagar intereses, pero al menos podemos deducirlos de impuestos, de los ingresos netos o de los ingresos imponibles, y ya sabes, llegar a los ingresos imponibles y bajar los impuestos. Así que, de nuevo, pagar intereses no es bueno. No nos gusta eso, pero por lo general es algo que será deducible de impuestos. La siguiente pregunta es que un bono se emite a su valor nominal cuando el bono no paga intereses. B. La tasa de interés del mercado es más alta que la tasa del contrato. C. La tasa de interés de mercado es la misma que la del contrato a la tasa de interés del contrato, o D. El bono es rescatable. Entonces, pasamos por el proceso de eliminación, se emite un bono a valor nominal. ¿Cuándo? Por lo tanto, a la par, significa que se va a emitir básicamente por el monto nominal del bono. Entonces, ¿cuándo sucedería eso? ¿Cualquiera de los dos? A el bono no paga intereses. Eso es poco probable, porque casi todos los bonos pagan intereses. ¿Quién nos va a dar dinero a menos que les paguemos intereses por el alquiler del dinero? Así que ese no es el caso. B. Dice que la tasa de interés del mercado es más alta que la tasa del contrato, por lo que podría pensar que probablemente tenga algo que ver con las tasas de interés. Dejémonos con eso por ahora. C. Dice que la tasa de interés del mercado es la misma que la tasa de interés del contrato. Así que esos dos suenan muy similares. Así que, de nuevo, si hay dos que suenan un poco similares, excepto por una palabra diferente, probablemente podría ser uno de esos dos. Y estoy pensando que parece uno de esos dos, y luego de dice que el bono es invocable. Y entonces no lo sé. Ese no es el caso. Y de nuevo, si veo B y C, probablemente me inclino por uno de esos. Así que voy a tachar la D y volver a pasar por esto. Un bono se emite a valor nominal cuando B. La tasa de interés del mercado es más alta que la tasa del contrato. O C. La tasa de interés del mercado es la misma que la tasa de interés del contrato, y en realidad va a ser C. Y si lo piensas, básicamente lo que estamos diciendo aquí es, recuerde que la tasa de interés es lo que no puede cambiar en el bono. Entonces, porque ya está impreso en el bono, mientras que si fuera un pagaré, es lo que cambiaríamos si estamos tratando de obtener un préstamo del banco, y estableceríamos la cantidad en lo que sea, 100 mil y regatearíamos la tasa de interés. Eso es lo que cambiaría. Pero si el bono ya estaba emitido, entonces el monto nominal del bono, los 100.000 o lo que sea mil, ya está allí, y la tasa de interés ya está allí. Así que eso no es lo que podemos regatear. Lo único que podemos regatear es cuánto le vamos a poner el precio. Y así, si el precio, si la tasa de interés, fuera la misma que la tasa de mercado, sería como la situación si obtuviéramos un préstamo, básicamente. Así que eso sería como, puedes pensar en esa situación como si acabáramos de emitir el bono. Entonces, se podría pensar, los dos serían más o menos lo mismo, porque trataríamos de poner la tasa de mercado en el bono. Pero si pasa el tiempo esas dos cosas van a diferir, y ahí es cuando tenemos un problema. Entonces, las dos cosas son exactamente iguales, es cuando lo emitiríamos, justo al monto nominal del bono. Así que.